Vamos hasta Acapulco esta noche, ahí se encuentra nuestro compañero Isaac Flores con toda la información. Isaac, buenas noches. ¿Qué tal Enrique? Buenas noches. Efectivamente, OTI se acerca muy lentamente a la línea de costa. Son cinco los municipios que están en la trayectoria de impacto. El puerto de Acapulco principalmente, Coyuca de Benítez, que es colindante con el municipio de Acapulco. También Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana. Las clases están suspendidas, también los puertos están cerrados a todo tipo de navegación. Y el estado de Guerrero Enrique se encuentra en alerta máxima por la proximidad de este fenómeno hidrometeorológico que durante el día evolucionó hasta categoría 5. Ya se sienten fuertes rachas de viento, también hay oleaje elevado. Y en la costera Miguel Alemán, aquí en el puerto de Acapulco, ya se registran encharcamientos. La hotelería ha informado a sus huéspedes que no salgan de sus instalaciones y que se mantengan atentos. Y en cuanto a la población civil, hay un monitoreo permanente por parte del Ejército de la Marina que han activado sus planes de emergencia como el Plan Marina y el Plan DN-III en su fase de prevención para poder llevar a cualquier damnificado, a cualquiera que lo requiera, a uno de los 700 refugios temporales que están habilitados en todo el estado de Guerrero. Pero la atención se concentra sin duda en estos cinco municipios, Enrique. Son 200 kilómetros de línea de costa entre el puerto de Acapulco y Tecpan de Galeana. Está Coyuca de Benítez, está Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y Tecpan, que pudieran impactar en alguno de esos lugares entre las 4 y 6 de la mañana. Enrique. Pues sí, Isaac Flores, lo que describes como el cono de preocupación en la trayectoria que seguiría este huracán. Ese es el primer huracán categoría 5 en impactar las costas del Pacífico Mexicano.